¡Muy bien, mira! Él es el asesino de tus padres. La situación es que él está enamorado de vos, obsesionado con vos. Esperá. Quiero hablar con vos. ¡No, yo no quiero hablar con vos! Es una pregunta nada más que hago. ¿Qué? ¡Qué mierda querés, Mar! Saber por qué. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué hice qué? Todo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Yo sabía que vos... ...que vos estabas o creías estar enamorado de mí. No lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Solamente quiero saber por qué. ¿Por qué tanta violencia? A ver, ¿cómo podés estar tan loca? ¿Por qué hiciste vos todo lo que hiciste, Mar? ¿Yo qué? Yo no... A vos no te hice nada, ¿qué? ¡Nada! ¡Nada, Mar! Me mataste. Me mataste. Vos los mataste, asesino. ¿De qué estás hablando? ¿De lobo? Sí, de él también estoy hablando. Sos un asesino. No, yo no soy ningún asesino. Y si no estuviera este muro entre nosotros, no se enlocaría con vos. No, yo no soy ningún asesino. Me mataste. No, yo no fui todo lo que hiciste. Me mataste. Si, de él también. ¡No, yo no soy alguno! Yo no he